¡Chanel! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¿Qué tal? ¡Uy, me encanta! ¡Chanel, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Cómo viviste ayer tu primera vez ante todo este público en Eurovisión, en el segundo ensayo general, en el jury? Fue increíble. O sea, lo comentamos con mis bailarines, rollo que tenemos ya ganas de tener el público y fue increíble. De hecho, después del dance break, yo llevo dos in-ears que no escucho nada, o sea, que no escucho nada de lo que pasa afuera. Eran tan los gritos que no escuchaba la música. O sea, era como de concéntrate porque no puedes desafinar. Fue muy feliz. ¿Te ayuda a venirte más arriba todavía? ¿Te desconcentra? No, 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 no. No desconcéntra, te ayuda. Es la cosa del directo, ¿no? De la energía de la gente, de estar ahí y lo necesitamos. Creo que lo que se vive con slow-mo no se vive con muchas otras canciones. No sé cómo lo ves tú, que entiendo que quieres ser cauta, no venirte arriba, pero entiendo que percibes un poco la euforia que hay con slow-mo en general, internacionalmente. Totalmente. O sea, a ver, no es que quiera ser cauta para no venirme arriba, es que yo sea así. O sea, quiero decir que no estoy haciendo un ejercicio de, bueno, tranquilo, no, no. O sea, es como de, yo sea así. Pero es verdad que estoy viendo y me hace mucha ilusión de repente ver a gente con las camisetas. He visto hace poco una foto de una muñeca que la habían vestido como yo en slow-mo, por favor, es que me muero de amor. Y esas cosas como que me ilusionan un montón, pero no me distraen. Tengo que decirte también para ilusionarte que ayer en el Euroclub se cerró con slow-mo y absolutamente aquello se vino abajo. ¿En serio? Totalmente. Qué guay, ¿no? Qué emoción. Chanel, vamos a hablar un poquito también de los inicios de esta puesta en escena, ahora que ya la hemos podido ver, que de hecho esta noche se publica íntegra en YouTube, legalmente, porque ilegalmente ya sabes que ha circulado por ahí. Sí. Entonces, el ensayo de ayer del jury. Esta noche se emite un fragmento y luego se publica íntegra en YouTube, legalmente. Venga. Es decir, hoy España, Europa, el mundo, va a ver tu actuación. Pero eso es, jo, yo sé que son los, me da rabia. Funciona de otro modo, Chanel, Eurovision. Sí, ya lo sé, funciona de otro modo, pero me da rabia, es como, no podemos hacerlo como en directo. No, no se puede, ya está. ¿A qué quieres guardar la sorpresa? Queremos que lo vean y que empiecen ya a votarte como locos. ¿Cómo estás viviendo el tema de la apuesta? No sería mejor como, pum, ahí, ¿no? ¿Tú qué opinas? Dime la verdad. No lo sé. Yo es que me emociono cada vez que te veo, entonces a mí el efecto sorpresa me da un poco igual ya. ¡Qué lindo! Yo te quería preguntar por los orígenes. ¿Esta fue la idea que tuviste desde tú, de tu equipo, desde el principio, la de hacer esta puesta en escena así? ¿O se plantearon otras opciones de cara a Eurovisión? Sí. ¿Dices desde el principio, desde Benidorm o desde...? No, más ahora, en esta segunda tanda para... Lo tenemos, claro. O sea, obviamente le hemos dado, no vueltas, pero sí que hacíamos como, podemos hacer esto, ideas, ¿no? Brainstorming, pero lo tenemos clarísimo. O sea, lo que hemos hecho es lo que queríamos. Cuéntanos. Me hubiera encantado hacer así con una cadena que me cayera agua, obviamente. Pero no se puede, está prohibido. Bueno, pero también hubiese sido un guiño muy bonito a Flashdance, ¿no? A ese musical que protagonizaste. Claro, yo quiero y mi equipo también, pero no se puede, está prohibido. Cuéntanos un poco, aunque lo vimos ayer nosotros en primera persona, ¿cómo te preparas antes de salir al escenario, justo antes? Porque estabais ahí todos súper unidos, abrazados. ¿Le toca siempre el culo a los bailarines? Porque vi que hubo un tocamiento a cada uno justo antes de salir. Eso es una cosa de Raquel. Sí, es como para desear mucha mierda. O sea, es como, mucha mierda, mucha mierda. Eso se suele hacer. Cuéntanos tú, que me hace ilusión ver tu punto de vista. Hombre, fue súper guay. Os vi súper unidos, concentrados, a la vez divertidos, bailando el Saturday Night también y todo. Es que alguien dijo Saturday Night y yo... ¿En quién piensas en el último momento de subirte al escenario? Y yo, porque también... Aparte de... Con la derecha, con la derecha. ¿En quién? No pienso en nadie. Es que es heavy. Es heavy porque la concentración es tal. A lo mejor... Vale, a lo mejor la persona en la que pienso sería el héroe. Rollo... Porque me da un montón de tips. Y en Kyle también. Rollo... Vale, tengo que hacer... O sea, esta nota que no se me olvide. El brazo tenía que... O sea, el brazo es como, pa... Disfrútalo, que me dicen siempre. Disfrútalo, disfrútalo. O sea, esto es tuyo, disfrútalo. Y... Y le doy. Escucha activa, se me dice. Escucha activa, tal. Escucha activa. Algo más que siempre. En ello sería. Para ir terminando, tengo un reto para ti. Como catalana, no sé si podríamos escuchar la versión catalana de slow-mo de la Chanel. Me encanta. ¿Sabes qué? Yo pensé a mí que quisiera hacer estas cosas de traducir las canciones al catalán... No sé, porque ahora que estás muy inspirada, te la he comentado ya. ¡No! Ah, pero yo no podía haber hecho, ¿eh? Bueno, en la prensa... Vale. Vale, me encanta. Let's go. Arribat la mara... Tengo que decir que ya la había cantado antes, ¿eh? Con Paul. No sé si era esta versión de la letra. Esta es la versión popular de Google. Vale. A lo mejor... ¿Esto lo has escrito en catalán o en valencià? En valencià. Lo he calado, ¿eh? Bueno, pero porque es un niño. A Valencia lo sí me dice. Vale, perfecto. Arribat la mara, la reina, la dura, un abogari. El món està boig amb aquest pari. Si tinc un problema no és monetari. Jo torno bojo a tots els dadis. Vaig sempre a primera, mai secundari. Només faig bum-bum. Apenes faig dum-dum amb el meu bum-bum i els tinc donant zoom-zum al Miami. I no es confongueixin, senyores i senyor... Uau. És por la mañana. Fui dalt de la boca. Señoras y señors... Ahora sí. Muchísimas gracias, Chanel. De verdad, un placer y mucha suerte mañana en el jury, que sabes que ahí es donde se vota. Cero presión, ¿eh? Estamos ya orgullosos. Muchas gracias. Muchas gracias. Mua. 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 Mua.